¡Suscríbete al canal! ¡Arriba los que luchan, compañero! ¡Arriba los que luchan, carajo! Compañeros, son fatales. Compañeros, y que este primero de mayo nos encuentre con las reivindicaciones de siempre, que son punto A, Amilcar. Sí, más y mejor mate a la hora de hacer en su zanza. Punto B, la yerba la pagan los patrones, no los empleados. El rincón exclusivo, al que todos quieren venir. Volvió el asado del Pepe. Este asado del Pepe fue como la letra de Ixepolín, la Biblia y el Calefón. Todo, todo. De ahí tenías de todo. Yo quería estar sentado ahí. Ahí, con Leticia, con Leticia. ¡Qué bonito! Ya, con Leticia no tengo ningún problema. Con el pato celeste. Tampoco tengo problemas con el pato. Con López Mena. Yo quería estar con López Mena y Caloya. Estaban todos ahí. Con todos los acusados de algo. Yo quiero estar con los peores. No sé si están seguros que lo que estaban comiendo el asado. Bueno, dicen que sí, la foto no se ve bien. Porque en realidad lo que estaban ahí eran todos los que cortan el bacalao. Yo creo que en un país tan pequeño como el Uruguay, si no comenzamos los 3.300.000 que somos, estamos fritos. El Pincho de Varela, el lugar que prefiere la nobleza. Yo imaginaba a la princesa Leticia Daremberg en la asunción de Máxima. Y terminó en el Quincho de Varela con el Pepe Lucía y toda una cantidad de gente de distintos lugares. Y ahí está con Leticia Daremberg que fue la gran movilera. Aquí encontrará un ambiente familiar donde reina la camaradería entre la fauna más variada. Coincidieron figuras de diferentes ámbitos a las que por diferentes noticias y hechos recientes cuesta asociar que estén compartiendo una mesa, un momento de disfrute. Las parejas imposibles en el Pincho de Varela. Ahí está, qué felices. Bueno, ahí está Lope Mena. Que parece un poco como raro que después de todo el lío que hubo con Lope Mena. Porque también quién estaba. ¿Quién estaba Caloia? Vamos a explicar quién es Caloia. Es el presidente del Banco de la República. El Banco Central, ¿no? Vamos a ver el Banco de la República. Más repercusiones. Otro senador del partido Colorado. Solo Mujica, Asado y Quincho de Varela juntan a Venezuela y Estados Unidos. Lidgate, Sendik, Caloia y López Mena. Enredados. Tiene a Gustavo Yoka, el argentino director propietario de la República, y Marcelo Aldala. ¿Y esto qué? Letitia. Letitia, Martín Sastre. ¿Quién es Martín Sastre? El que le hace los trajes. ¡Ah! El que hizo el perfume de Mujica. Por ejemplo, encontrarse con Fernando Caloia y con Juan Carlos López Mena, o con Julissa Reynoso, embajadora de Venezuela, junto al embajador de Estados Unidos, junto a Julio Chirino, el embajador de Venezuela. Que además bromeó el embajador. Protagonizaron un hecho divertido. Donde nos recordamos que en el 10 de agosto del año 2005, el presidente Chávez inició un proceso de aproximación. El presidente Chávez inició un proceso de aproximación y de generar puente. Yankee, go home. Go home. El presidente Chávez inició un proceso de aproximación. Para reservar mesa, solo necesita el aval de algunos de nuestros comensales habituales. Y que más vale tener los puentes tendidos y estar amigos. Buquebus está construyendo un velero en el puerto de Montevideo, cuya madrina será la senadora Lucía Topolansky. El propietario de la embarcación, Juan Carlos López Mena, confirmó la noticia tras un asado que compartió el primero de mayo con el matrimonio presidencial y muchos otros invitados. Ayer me confirmó el general Topolansky que aceptó ser la madrina del señor López Mena. Y si no le gusta nuestro servicio, tenemos un libro de quejas hasta para los que se quedaron con la ñata contra el vidrio. Jorge Larrañaga ponía en su Twitter en las últimas horas frivolidad del poder, poco serio, gobierno, empresarios e indagados. Ah, y nobleza, parándula, bariopinta y bullanguera en primero de mayo. Pedro Bordaberri se expresaba en su cuenta de Twitter que Caloya y López Mena almuercen con Mujica. El primero de mayo es una tomada de pelo que nos tiene que indignar a todos. ¿No estuvo en el asado? ¿Estuvo en el quicheo, diputado? No me invitaron. ¿No lo invitaron? No lo invitaron por suerte, por suerte. No, de la oposición no había nadie. ¿Hubiese ido? Vi una mezcla vergonzosa de empresarios que tuvieron mucho que ver con algunos problemas graves del país, con gobernantes que se tienen juicios. En otro tuit, Bordaberri, mientras la justicia investiga, el presidente los invita a almorzar. Desde el Pato Celeste a López Mena, pasando por ministros, gobernantes, primera dama, embajadores, todo mezclado, chistes tontos, cuando hay cosas tan graves que están pasando, la verdad que a mí no me convence. Y bueno, esto es una alegoría de nuestro sistema político, nuestro sistema empresarial, no tiene nada que ver, había algunos chorizos, había algunas mollejas. Por suerte no nos va a decir para ustedes quiénes eran los chorizos, las mollejas, eso no. Eso lo dejamos a criterio de cada cual. Y el choto, tampoco me diga quién era el choto. Tampoco. El quincho de Varela, donde se cocina el país.